muy buena gente te saluda gato nocturno y esto es de atrás buena gente en esta ocasión te traigo este juego de rol post apocalíptico de terror y cyberpunk gente tal vez muchos ya conozcan este juego otros no lo conozcan pero yo se los recomiendo es muy muy bueno yo lo dije jugar hace como medio año o un año que lo dejé jugar no un año ya que dejó de jugar este juego porque simplemente no tuve que ser muchas cosas y lo dejé no tiempo aquí está mi partida continuando así que en esta ocasión voy a terminar el juego el juego aún no está en no 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 está terminado aún sigue si están estando en desarrollo ya que es un mundo abierto ahora está en el access anticipado así es que pueden ir a descargarlo y también jugar y probarlo con eso dicho comencemos una nueva partida para que conozcamos mejoras de atrás la casilla normal pues dice el combate será más desafiante puedes cambiar la dificultad en cualquier momento durante el juego además puedes evitar ciertos combates desafíos extras a esta manera el juego está en inglés yo estoy usando un mod que para para traducirlo al español a aceptar planeta nexus siglos después del sangrado entre los restos de las antiguas civilizaciones la humanidad descansa en ciudades silenciosas que hermoso background gente mientras las máquinas no pagan deliberando juicios hay a ellas son los que juzgan entonces máquinas y los marginados intentan sobrevivir escoge tu clase dice principiante que como que clase de ser robusta aumenta las solidas existencias animales una buena comprensión de los animales fuerza permite el uso de mejoras armas cuerpo a cuerpo mejores críticos cuerpo a cuerpo para cada acá ya es el golpe crítico que sutileza es permite el uso de mejores armas a distancia mejores críticos con armas a distancia ocultismo permite el uso de habilidades que se comunican con la carne te permite aguantar mayores estados de la infección ciber tecnología permite el uso de mayoría de implantes y habilidades tecnológicas a este bueno empatía influye algunas influye algunas interacciones con otros personajes a esto es para poder sacar misiones a los npc animales una buena comprensión de los animales truque interactuar con mercaderes obtiene mejores pero este es para que te rebajen los precios porque las cosas si son caras aquí cuerpo a cuerpo contundente eficacia con armas cuerpo a cuerpo con agarrotes aumenta el daño cuerpo de filo eficacia con armas de cuerpo a cuerpo o sea con cuchillos para armas a distancia pequeña armas como pistolas así armas de fuego grandes las escopetas alta tecnología armas de rayos láser obviamente sigilo influye que tan rápido te descubren otros personajes aumenta el daño en en puñalada de 2% forzar cerraduras desbloquea puertas y continuo aumenta la probabilidad de exceso esto también es bueno hurtar roba a otros personajes aumenta el daño también estos dos también son necesarios a ver aquí primeramente en robusta aumenta la salud y la resistencia obvio pues vamos a aumentar la salud y resistencia mejores armas cuerpo a cuerpo también permite el uso de mejores armas a distancia no no a distancia no bueno ya si ocultismo permite habilidades que comunican con la carne si es necesario porque vamos a estar hablado bastante con esos bichos de carne cibertecnológico permite el uso de mayoría de implantes o incluye algunas implantes para poder correr más más rápido poner mejor armadura en animales no como le dije forzar cerradura y cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo animales y para que no bajen de precio no, tuve que no, 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 por ahora no este acá, hurtar y sigilo para que no nos detecten elige tu personaje plantilla linedré me voy a llamar como como me llamo en el youtube un gato nocturno un gato nocturno pero bien 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 programador con la nomenclatura así que el gato nocturno plantilla uno es el cuerpo a ver qué cuerpo le damos no es ese mejor no no soy moreno este se me parece más la cabeza oiga me parece un inca bien de mi tierra que el color yo soy güero como un poco güero como dicen en méxico el color de pelo es negro detalle de color no entiendo con la ropa para que se note mejor parezca o parezca un inca del futuro gente me gusta que quiera bien a ver que dice muévete con w a s de ya y con el botón izquierdo con el clic izquierdo es el que que señalas creo dice pulse space para rodar prueba cuando desea con espacio ruedo y con el clic izquierdo selecciono gente pero me equivocado creo en el grabador de pantalla y he borrado el el cursor en el siguiente vídeo ya lo activo me van a disculpar es que con el clic izquierdo que es esta máquina parece rota dice no no me da más más detalles basura lo recogemos con pero con que recogido allá con el botón de recojo no veo lo que es allá puede ser con clic izquierdo con el mouse o puede ser con el botón para poder interactuar así es que no no hay mucho detalle pero pues de todas maneras voy a activar el cursor en el siguiente vídeo no o si no quieren me lo escriben abajo no si está bien así que dice hola a ver bienvenido ex ciudadano continuar parece que la operación ha tenido éxito recuerdas quién eres claro que sí que afortunado todavía tenemos interés por tu bienestar sin embargo debes marcharte del peligro de una posible contaminación no debe ser ignorado por favor no intentes volver a tu hábitat hemos tomado medidas de seguridad para prevenir esto qué medidas de seguridad entonces qué pasaría conmigo a dónde debo ir bueno qué medidas de qué medidas de seguridad tu cuerpo dejará de funcionar de forma permanente si te acercas a uno de nuestros hábitats allá si me acerco a alguno de el sur donde ellos están cuidando el cuerpo mi cuerpo se va a desactivar dice entonces qué pasa ahora conmigo a dónde debo ir no es algo que vamos a responder eres libre de irte donde te plazca siempre y cuando no intentes entrar en el hábitat aquí tienes toda tu información relevante en caso de que se te olvide te animamos a seguir el curso integración para la superficie pero eres libre de marcharte cuando quieras curso de integración para salir a la superficie y saber vamos a que de qué curso se trata eso continúa por la selección por la sección entonces androide que me distendré por forma de un comportamiento cívico allá tenemos en una buena persona muy bien ya saben que con la e o con un clic izquierdo lo toman como el objeto que está en el suelo o interactúan con los objetos por la cerradura difícil cada dos dificultad dos objetos faltantes ganzúa a mí falta una ganzúa y ahora está desde eso les habla a la gente que para forzar cerraduras necesitas un nivel mayormente va a haber bastante esas puertas que tenemos que forzar en todo el juego es lo que me recuerdo y se quise acá nuevamente vamos a entrar acá esto creo que es el hábitat dice espero no se te permite envolver al hábitat para venir esto debe ser exterminado sientas a la zona prohibida por si fuera o no está bien no puedo entrar a su hábitat y dónde está el curso que me dice debe ser aquí cerrado donde voy tomar ese curso por sección por acá aquí será imagino hay aquí el curso de integración de de superficie aquí me van a enseñar a integrarme a la superficie el curso integración a la superficie es el procedimiento estándar para enseñarte supervivencia básica por favor tengan cuidados el curso desactiva los límites de seguridad para prepararte para el mundo exterior buena suerte ex ciudadano y adiós bueno no me dice nada recogen a no salud ya saben clic izquierdo o el botón e efe para curarte al comerse me curó y ser bien me curé me coge chaleco de combate ligero la casta el chaleco lo que necesitaba abre el inventario con tab con tabulador abrimos el inventario y se ascribe en el chaleco de combate y ahora está hacia la casilla cual casilla a equipar listo ya está equipada esta casilla de acá acá está mire baratija chaleco cabeza a distancia y golpe no sé no tengo un arma estoy desarmado el cuerpo a cuerpo queda recursos que tengo basura bueno abrimos que acá basura también es el recurso de fabricación bueno son como piezas que va a decir más adelante más adelante lo necesitaré que está probablemente esto solía ser una cama probablemente carne parece que está vivo de eso le hablaba del punto de la experiencia de para hablar con la carne para integrar con la carne hace que me encuentro un poco mal parece que la máquina está conectada con la puerta por favor rellena lubricante rellene lubricante orgánico qué cojones significa eso seleccionar el vómito haya aquí tengo que vomitar creo a ver antes de mantener presionado y no sé lo seleccionó esta parte de acá y presionó alguno vomite recoge un poco de tu propio vómito ya saben con control con un botón que recogemos examinamos la máquina de nuevo por favor rellene el ubicante orgánico bueno allá vamos y bien y con eso la puerta está abierto integrantes de medicina bien que estarán lo que necesitaba no hay herramientas rotas nada útil no es nada útil es ya que hay algo no sé qué es esto y y nada no hay un mapa gente, recoge el arma qué es esto? bate de madera, ya tenemos que meter acá seguro hay, tengo que desenfuntar el arma destruye la puerta con esta, esta puerta ah ya, entonces también debo, esto de acá ah no, gente, tiene que, si o si tiene que tiene que, tengo que activar el cursor, porque con eso es lo que señala donde va a golpear, con la E no va a golpear a cualquier lado, solamente es para interactuar con los objetos, use espacio en el momento justo para evitar el daño no lo hice bien ya, bate ah ya, así se pelea entonces no lo puedo golpear, aquí, ya está abierto no hay un mapa, necesito un pequeño mapa, algo para saber donde estoy así tengo, si presionamos la letra M, sale el mapa, me acordaba que había un mapa incluso te puedes mover con el mapa abierto para ubicarte mejor, recoge rifle de munición obtuvimos nuestro primer rifle, gente presionamos tab ponemos a distancia y lo cargamos a ver ah no, ya está cargado, ya aparece apunta con el arma a ver, con esto, si tenemos presionado el click derecho, apunta el arma y cuando soltamos no, click derecho no, y presionamos click izquierdo sin dejar de presionar click derecho, dispara y con R recargamos eso vamos a necesitar saber para disparar estos puntos a poder abrir la puerta dice, cambia cuerpo a cuerpo, se hace de forma automática al poner el cursor sobre los enemigos el cursor cuando pone sobre el enemigo, cambia automáticamente a cuerpo a cuerpo y de lejos, si presionamos el click derecho, cambia a distancia por ejemplo, aquí me voy a cambiar a distancia ves, ven, cambio a distancia lo suelto y si presionamos click izquierdo donde, o sea, si señalo con click izquierdo donde voy a golpear, cuerpo a cuerpo se cambia solo al bate o al arma de cuerpo a cuerpo que tengas ok, aquí, que es esto metal, Diego ok, aquí mecánico, recurso de fabricación aquí, nada, aquí, nada me hace extraño que este que esté muerto aquí no me de nada porque debería tener algo no culpable es esto haga una nota que me dice que no soy culpable ok no estoy recordando bien el juego, gente mantengo el botón de apuntar para cambiar el modo a distancia si deseo recoger el módulo de sigilo abre el inventario tab y haz clic en el retrato a ver, cuerpo a cuerpo acá está sigilo, modo de habilidad bien, cerrar inventario alterna sigilo con alt ah, con alt me vuelvo invisible puedo caminar y luego con el mismo tab me vuelvo visible y se llena a otra vuelta eso es para evitar estos de acá los puedes evitar o los puedes matar uno de dos tú eliges vamos a vamos a para eso sirvía el sigilo, gente ¿ves? pero no tengo con que apuñalarlo qué me ha dado, a ver sesos y carne todo vamos a llevarnos todo a ver que hay por acá acá hay otro me está viendo y cuando te ve no puedes, no puedes ocultarte pero como ya hacemos pelear eh y listo, a ver que tiene ya nos llevamos todos sus órganos todos sus órganos son míos ingredientes de medicina mi rifle está sin balas a ver, vamos a recargarlo ahora sí tienen que estar recargado porque en cualquier momento nos pueden atacar y dice mantén la flecha hacia arriba y usa el botón izquierdo para ataques cuerpo a cuerpo de su posición actual allá repocundantes para ataques cuerpo a cuerpo de su posición actual porque no nos señala no entiendo no entiendo no entiendo que hay acá a ver, para abrir la puerta dice balas de rifle muy bien balas de rifle son esenciales pero donde estoy a ver que aquí saca un curso de integración de superficies de acá ya que he salido del otro lado despertar acá falta acá falta vamos a ver que que estamos dejando por ahí guarda tu arma dice por qué por qué voy a guardar mi arma oh no me siento muy bien debería solucionar esto quizás hay un doctor en algún lado nuestra nueva misión gente contaminado dice tenemos que buscar un doctor parece que alguien vive aquí carne dice cuidador de kraken de carne dice oye quién eres qué estás haciendo aquí podría preguntarte lo mismo vivo aquí y protejo al kraken de carne ahora qué haces tú aquí vengo de ese lugar de ahí esa instalación vengo de ese lugar ahí en esa instalación de esa puerta funciona aparentemente sabes algo de esas máquinas no no sabía que había ninguna me harás daño no por qué no uff me alegro yo tampoco daré ningún daño tan solo me ocupo del kraken de carne sobre ese kraken de carne ah me falta empatía mira con empatía puedo sacarle más información gente sobre este kraken de carne no es mío mira puedes hablar con él si quieres aunque está un poco malhumorado en estos días marchas ah necesito de empatía 2 así que necesito subir de nivel para hablar con él a ver qué dice acá joder eso es mucha carne qué clase de animal eres animal ya sabes no humano humano eso soy yo humano tú que eres animal o humano eh bueno supongo que puedes encajar eso es mucha carne bueno y qué haces durante todo el día ay qué hace durante todo el día pensar sobre qué la vida la eternidad qué más que amistad sociedad diversión qué cojones tienes amigos 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 tú o si o si amigo buscar amigos quieres más buscar amigos está bien veré qué puedo hacer crack no será fácil considerando tus circunstancias a ver qué más dice acá puedes quedarte aquí puedes quedarte aquí si quieres no me importa el crack necesita amigos tú crees quiero decir y está atrapado aquí supongo que quiere hablar con alguien más que no sea yo no puede marcharse no y no tengo ni idea de cómo llegó aquí en primer lugar yo solo me encargo de él conoces algún ser que sea parecido a él he oído rumores acerca de un ojo tan grande como una casa y montañas de carne pero no tengo ni idea de dónde están quizás pudiera preguntar por tauris está al este de aquí bien tenemos ya saben que nuestro tenemos que ir a tauris ahí tenemos que preguntar qué es lo que sucede aquí no en este planeta por ahora volvamos a la parte de abajo donde he dejado hace un momento aquí esta parte qué hay acá ahhh este es el otro lado este es el otro lado para no dar un vueltón gente por acá es el camino corto pero tengo que activarlo bien ahora sí ya puedo entrar ya puedo salir yo salí de aquí donde me desperté aquí no este fue mi hogar no puedes grabar nada no puedes hacer nada pero ya sabemos que tenemos que ir a tauris que está al este de este lugar así es que vamos a tauris cuevas y hemos limpiado toda esa parte vamos a tauris puedes guardar de forma manual cuando no estés en combate ah ya dice acá esto también sirve para grabar ubicación memorizada para que la que no sea que cuando estás en un área lejos de este lugar tú puedes telas transportarte a esta parte de acá vamos a inspeccionar que hay por aquí eso también nos sirve para poder preparar algunas cosas estas plantas dedos exéndice siempre busquen en los rincones porque hay cosas extrañas guardadas no tengo ni idea de lo que es acá tengo basura mecánica a ver que falta ya terminamos casi de descubrir toda esta área esto que es se parece al kraken de carne un símbolo recordatorio de general seleccionase para poder seleccionar 15 carne más una infección 20 salud más una infección con eso nosotros podemos comer y alimentarnos uno llena de salud 20 y este a carne no llega 15 pero nos da una infección de donde se ve la infección ya no recuerdo bien donde se ve la infección a ver acá creo que era no cuerpo creo que falta un aparato que nos diga la infección pero si cuando llegamos a un cierto cierto límite de infección nos mareamos y él ya no puede caminar con un rato se vuelve si se vuelve borrosa la pantalla creo ciudadanía revocada texto lamentable que no puede no tengo que leerlo todo esto fragmento desconocido igual me lo llevo ya saben tenemos que ir a tauris pero antes pero antes de eso tenemos que estar viendo toda esta parte de acá usa ahí me paro tiene mapa ya sé ya sé que tengo que necesitar mapa vamos en sigilo no tenemos cuchillo por eso no lo podemos apuñalar no podemos apuñalarlo sin un cuchillo tenemos que ir a comprar cuchillo no altura que hay acá no hay nada no hay nada que hay acá orden de explorador estos textos nos van a ayudar bastante gente para más adelante para las misiones secundarias de más adelante ya hemos grabado el punto para poder transportarnos ahí este viejo es peligroso ah no 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 este es un NPC hoy anciano dice mírate llevando toda esa ropa tan formal y eso quiero decir las ropas son muy prácticas como he dicho formal mira échale un vistazo a mis habilidades de baile hasta que no haces el baile robot del viejo es la forma de celebrar al sol dice ahora márchate quizás te interese en tener un amigo grande y carnoso oh te refieres a ese enorme monstruo de carne en el templo de ahí no tengo interés en tener relación con eso que más nos dice a ver oye no te interesa vete y déjame solo necesitas ayuda amigo necesitas ayuda con algo nada estoy bien ok hay una preguntita más pero me marcho no quiere nada más adelante creo que nos da una misión secundaria donde estamos a ver nos falta revelar esa parte oscura ahí cuanta carne estos bichos de acá nosotros los podemos capturar gente y podemos hacer como una granja de carne porque esa carne esta vaca esta carne que dice acá quien nos da son estos bichos pequeños estos animalitos que están andando ellos son los que nos dan esa carne si los cultivamos en la área donde salimos en la parte de arriba de donde están los robots hay un área donde podemos cultivarlos me encontraron ya mejor me retiro es poco por descubrir pero que hay acá que es esto mapa del mundo ya acá está la salida tenemos que ir a tauris a ver dónde está tauris al este de aquí si no me equivoco es este puntito acá ese es tauris ah no es metal creo que aquí está tauris a ver acá esto es tauris ah no esta es garganta séptica a este no sé a este que lado es esto garganta séptica pero de todas maneras tenemos que grabar aquí y ver que cosa hay o creo que este es un paso así un paso para el siguiente lugar no ese que está ahí es peligroso porque ese explota o creo que te tira un rayo a ver no ese tiene su arma gente creo que no va a poder pasar por aquí por ahora dice que tenemos que ir a la garganta séptica no a ver dónde está misión crackin crackin si no alguien necesita compañía viaja al oeste pasando a la grande séptica y busca acá le dice no se informan no 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 le vamos a ver por el otro lado que hay a ver la garganta séptica aquí creo que es aquí está tauris gente como ven vamos a guardarlo a la ubicación y vamos a preguntar a la gente a gira y este lugar casi se siente como el hogar admito que odiaba este lugar mente inestable jodidos cobarde pero ahora tiene importancia aunque a veces echo de menos el útero cibernético ¿cuál es tu crimen? ¿crimen? para que te echaran ¿qué hiciste? nada fue por razones médicas ¿qué exactamente? infecciosas ¿ah? ¿estás loco? chau dice ¿qué? creo que es mejor que mantenga la distancia vale aquí está el doctor 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 hola ¿necesitas algo? no me siento bien ¿podrías echarme un vistazo? claro ¿qué síntomas tienes? náuseas con vómitos ocasionales ¿no ves algo inusual por aquí? las máquinas dijeron que estaba contaminado ¿eres de uno de los hábitats? sí vale déjame déjame que miren tus órganos están un poco irritados pero es algo anormal si te acabas de exponer a este ambiente la carne y eso no puedo ver nada más en el escáner debe ser la causa de tu malestar lo siento parece que no puedo hacer más quizás es complicado pero Mortus está investigando la carne y cómo afecta a los humanos hace poco pasó por aquí y montó su base en el subterráneo justo debajo de nosotros allá tenemos que buscar a Mortus quizás pueda ayudarte de acuerdo gracias por la información está bien algo más ver servicios pero como estoy bien no necesito no necesito curarme objetos que tiene nanoreceta te enseño una receta de fabricación acá podemos comer una receta de fabricación para la salud deshacer servicios no no tengo ni dinero tampoco así que ya saben tenemos que buscar a al que está debajo de este lugar bien gente y lo vamos a dejar esto por hoy nos vemos en un siguiente vídeo para más de idea trash me despido chau